La orden de aprehensión por supuesto peculado en contra del alcalde electo de Zaguayo, Armando Tejeda Cid, fue suspendida. Así lo dio a conocer él mismo en rueda de prensa y agregó que por ende nunca estuvo prófugo de la justicia. Con esta fecha se deja sin efectos la orden de aprehensión dictada en contra de Francisco Sánchez, Armando Tejeda y Marco Vinicio dentro del proceso penal 59-2015. Y todavía hoy sale una nota diciendo que estoy prófugo. El presidente del Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Chávez Zavala, reiteró su apoyo al presidente municipal de Zaguayo y sentenció que es una iniciativa de sus rivales políticos. ¿Cuentas Armando? Con todo el apoyo del partido, con todo el apoyo del comité directivo estatal y por supuesto que tenemos que decir con mucha claridad a los adversarios políticos que están detrás de esta andanada, detrás de esta iniciativa antidemocrática de que vamos a defender a nuestro presidente electo hasta el final. Los panistas acusaron puntualmente al Partido Revolucionario Institucional de este acto en contra de su candidato y agregaron que el fiscal estatal de la FEPA de Rodolfo Hernández Limón actuó arbitrariamente. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.